Señor Presidente, aquí hay dos viajes que no se trata el tema que no se debatir de la enmienda, no se expresar como fraccionar nuestra opinión de la enmienda, y ahora que no el gobierno ejecuta la enmienda. Ahora, no se va ahora, no se trata de la enmienda del día pasado en el cuadro general del presupuesto, no se trata de la enmienda en el último momento de la segunda tanda, pero no se trata de la enmienda. Pero no se trata de la enmienda, se trata de la enmienda de los riesgos, se trata de la enmienda del presupuesto y se trata de la enmienda de la enmienda de la enmienda, es un elemento de la enmienda en el regen de la enmienda de la enmienda, en el año昨 día de año, y se tratar de el sector de la enmienda, sin embargo, mitaya, con otro tipo de la enmienda, para que en todo caso, sea la enmienda o el desplazamiento y el pincón, y la enmienda aunada, se trata de reducir el gasto de la enmienda y la enmienda, etc. Fue una lista ahora presenta el tiempo y nada en otro lugar. Ahora vamos a parar como seis años más lejos y ahora que la tropa va a ajustar algo correctamente en el 2009 gobierno de gabinete de Mike Eyman a ganar elección que no va a eliminar el BBO, pero luego va a venir a cosas que no da BBO. Mi primera pregunta es que no me acercar porque es tiempo que demostramos que el BBO ha vuelto a estudiar diferentes fundaciones, etc. Que el BBO está en nivel de 3% de la acumulación y que es desastroso para el pueblo. Ahora me pregunta ahora es que hay que hacer que estudiar el BBO, mientras que introducir el BACV con el fútbol del BBO, y ahora voy a hablar de todo el BACV con el BBO, y ahora voy a hablar de todo el BACV con el BBO, y aquí estoy aquí está bien, pasó de cómo de repente en el 2009 tu sorto de efecto, en el 2007 acabo de introducir el BBO tu sorto de efecto negativo para el pueblo, como el lativo tu sorto de un escenario, de un escenario que se va a pintar pero ahora que de repente, como 6 o 8 años más lat ahora que sí por el nivel de 3.5% y, mis dos preguntas, pasó de la CFT en su punto 5 según mi libro en la página 4, en su último advies también en el junio, esta visa que está recomendada para ajustar no solamente un por ciento de BACF adicional pero pone 0.5% más de lo que lo que es 7.5 de la visa prepara políticamente también para introducir más verhógen de BACF o BBO en el transcurso de la área de la Añacinam ahora me di dos preguntas en el cuadro que está nos pueblo, por espera, más medidas, ajustes como porque ya me den cuadro de BACF o BBO y hay tres preguntas que me tienen cuadro financiero macro que está papiando también de la carta según mi de 8 de mayo que ha entregado al Parlamento que no hay preocupación con el Parlamento expresado en el cuadro también de presupuesto a entregar una carta con lista de diferentes ajustes que me dijeron que es de pronto en el 25 de la BACF en cuanto se está papiando de la transacción levy tax, es decir, bank tax entonces, una carta de la Cámara de Comércio también es la primera que ahora introduji entonces, nos tienen varios cienos que van a escuchar de las finanzas, pero también está bajo un drug meeting en la central de la banca etc, de frente a otro camino pero todavía ya no nos atendemos qué cuesta el resultado de esa aquí pero está casi en la carta de 8 de mayo de las finanzas